Maradona no quiere ningún tipo de reconocimiento, ni de premio, ni de plaqueta cuando vaya a Boca. ¿Escuchaste? Sí, sí. No se le ocurre. ¡Ah, ah, ah! El trono, nada. No, porque escuchó. Y está todo mal con Riquelme. ¡No! Y claro, está mal con Riquelme. Está mal desde el tiempo en que Riquelme se fue de la Selección. Claro. Y era el técnico él. Que vos, bien, que estuviste de acuerdo con Riquelme cuando se fue. Está bien, a mí ya no se viene. Yo no me olvido, ¿eh? No creo que la Selección sea la patria de nadie. Sí, bueno. También Fernando Redondo cuando se fue de la Selección. Otro. No es la patria. Mano, es otra cosa. Si vos no estás de acuerdo con el entrenador, no te gusta el entrenador, ¿por qué tenés que estar ahí? Para sufrir, no es la patria, no es Belgrano, ni San Martín, ni Sarmiento, no. Pero los chicos cuando crecen, ¿qué sueñan? ¿Cómo vestir la camiseta de la Selección? Bueno, todos sueñan con vestir la camiseta de la Selección, pero después... ¿Y qué debería hacer Boca cuando venga gimnasia a la bombonera? Cuando le van a dar la plaqueta, le van a dar una plaqueta, y él dice que no la quiere. Y un sillón. La bombonera ya dio su veredicto el otro día. ¿Qué dijo? Lo ovacionó. O lo ovacionaron. A Maradona, hicieron todos los cantos de Maradona, y luego hicieron los cantos de Riquelme. El hincha los quiere a los dos, ellos están peleados entre ellos. Pero Maradona viste como es. Es bravo. Maradona le puede sacar una palabra a Román, ¿eh? Román no dice nada. No, él está con su mate, tranquilo. Mira. Invalentonado con el triunfo de su cascoteado gimnasia en el debut por Copa Argentina, el diegote fue consultado sobre la polvareda que se levantó a raíz de su próxima visita a la bombonera. ¿Visteis? Fiel a su estilo, alejado de cualquier intentona conciliadora con Riquelme y la actual dirigencia lleneise, el diegote no dudó en dejar en claro que se sabe dueño del cariño de los hinchas qué es lo que a él le interesa. ¡Impacto! Me duele tanto el llanto que tú me bajas y que me se la vendiste a mi corazón. Chicos, Bajeló, este no era el tape, era otro. Ayer la gente empezó a cantar por vos de una manera linda, recordando que pronto va a ser la noche de la boca. ¡Mire! ¡Muy bien, muy bien! Que esto quede bien claro. A la bombonera le respeto, tengo mi palco. Aterri, maestro. Yo no necesito encuestas. ¿Gabriela? Cuando el termómetro mío me marca, no, no, me marca que no puedo entrar en una zapatería. ¡Ata llanta! ¡Ata llanta! Los otros sí se pueden hacer todo eso. ¡Ah, pues! Hay mucha gente que pasas el río de la plata y no lo conocen ni la familia. Solo dos países en el planeta enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña. Los Zulúes y los Sargenteros. Yo pensé tan p***, p***o. ¿Soy una mujer de la generación? Lo digo por todo. ¿Eh? Yo no lo digo por, no por, no por, no por, no por, no me interesa. Si hay que interesa la gente, ¿eh? Si hay que interesa la gente, ¿eh? ¿Eh? Esta canción de siempre Y la sonrisa Verlo a Maradona pleno Gimnasia ha pasado de ronda en la Copa Argentina Le ha ganado Deportivo Barracas 2-0 Lo dicho, lo repetimos Una justa victoria, sobre todo por lo hecho en la primera etapa El desfile de rivales saludando Al que Cualquiera quiere saludar Todos juntos, va la foto Deportivo Barracas entero con Diego en el medio ¿Verdad que no anda? ¿Cómo es que hay que aprecharle? Habla para todo el país Diego, Armando, Maradona Gracias a todos y saludos grandes a la gente de Barracas Que son Moriaron hoy, te saludaron todo el día Sí, son unos fenómenos Son unos fenómenos En todo esto, Maradona tuvo un encuentro Nada menos que con Guillermo Coppola Sus secuaz de mil parrandas De quien supo estar profundamente distanciado Hasta que se produjo aquella mentada reconciliación Durante el último mundial de Rusia Hablemos de un dúo dinámico Con innumerables anécdotas en stock Y el abrazo ahora sí para que lo observe toda la gente Con Guillermo Coppola, ¿no? Con el cual habló Largo rato en el vestuario Habla cómo está, cómo no está, qué haces, qué haces, cómo te va ¿Cómo fue ese encuentro con Diego recién? Como siempre, motivo, sensibilidad al taco Y felicidad absoluta Pero sobre todas las cosas, que sea feliz ¿Estás emocionado? Sí Mucho ¿Lo viste bien? ¿Lo viste bien? Sí, sí, lo vi bien Escúchame, injusto hoy Messi en el San Paolo Hablamos de eso también Cuando piensas en alguien Sin hacerte preguntar Y murmuras su nombre mil veces Cuando estás en penumbrar Pero termine nunca el amor que me tiene Escuchen, escuchen Lo llevo a Roma con la Ferrari y la testa rosa Tu, 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 tu Guille, ¿qué? ¿Me compras una Ferrari? Si tenemos esta Estás loco Esto la usás siempre vos Nunca me la dejás usar Hijo de pu... ¡Acabue! Comprá Hay una F40 Va a salir Que hacen 40 unidades Ahí estoy hablando con Careca Es espectacular Sale cuando se va Está pasando migraciones Guille Negra ¿Cómo negra? ¿Cómo negra? ¡La c*** se me parió! ¡La c*** se me parió! Ferrari roja La vida roja Roja Pero obvio Tenemos tantos pedidos Cerca de 3000 Y hago 40 Dice, es mi última creación Y digo, no puede ser una Maradona, Italia, Ferrari ¿La compramos? Sí, más bien Llámonos ingeniero 470 A mí me sobra plata 10.000 guaraní en mi casa Se va Don Enzo Y le digo Un piacere en piú, ingeniero ¡Más que dices! Diego la volé nera ¡Nera! Nera no existe No existe No existe propio nera Es cierto La tinta es negra Me la dan ¡Vamos chiquito roberos! Vení Guille, vení Vamos al auto ¡Qué buena Guille! Ferrari negra ¿Entendés lo que te digo, papá? Está pisado blanco Todo como quería, Diego Espero Mira el auto que tengo ¡No tiene estéreo! No tiene estéreo No tiene estéreo Este auto Es de carrera Diego, lo vas escuchando Ricky Martin En el estéreo ¡Están cuá! ¡Están cuá! De esta manera Como era de esperarse Al Diego no le mueve la aguja Que los dirigentes de Boca No lo tengan en alta estima El 10 vuelve una vez más A la cancha de Boca Donde se siente como Nerón En el coliseo romano ¿Vistés? Se sabe el dueño de la pelota Por lo que no se lo ve interesado En fumar la pipa de la paz Con Riquelme Y por default Tampoco con su fiel escudero Horacio Pagán Quien, por cierto Anda perdido en su laberinto Perdóname, no sé Vos dijiste acá Hace 20 días Que Tevez era un 10% Del del 2013 ¿Qué le contesta? ¡Pero de 2013, Diego! Contra equipo importante En la cancha de River Cuando he hecho la ¡Las pusitas! ¡Las pusitas! ¡Las pusitas! ¡Las pusitas! No te piden Anda bien del bobo 8 La de la Ferrari Ya los periodistas la conocen Pero se lo festejan Igual Yo quiero Guillote Primero no soy ni Estela de Carlotto Hay que acomodarlo para atrás Ni Carlotto La anécdota La anécdota Maradona Guillote Guillermo Andino Y el pastor Bernardo Estamateas Sí Que sale toda una noche Resulta que no estaban todos ellos solamente Estaba Aldo Pastur Estaba Aldo Pastur Toto Pañagua Estaba Toto Pañagua Ricardo Espaltar Claro Estaba Hacíamos todo La menjunje ¿Que era un yate? No Era una moto ¿Era una moto? En una de estas motos que lo hiciste recién Sí Bueno En esta Ahí están los muchachos ¿Y entraban? ¿Subían todos? Estaba Espalter manejaba Ajá Aldo Pastur Sí Estaba Dibu El Dibu también estaba El de El de familia Estaba más dibujado yo que Dibu Pero era una cosa de locos Ahí fuimos Agarramos la ruta Todo Derecho Nápoles Llegamos a Nápoles Capabianca Capabianca Me decían ¿Y a quién me encuentro? ¿A quién? No lo vas a poder creer A los pingüinos de Madagascar ¿Sabés quién le estaba diciendo un recital a los pingüinos de Madagascar? Sí Ricardito Arjona Que lo tengo acá Mira, escucha Esto me va a meter en algún problema Yo solamente estoy pidiendo que Vamos aclarando este suntico Y tú estás para policía Y yo para andar huyendo Y a vos meto ¿De dónde se conocieron tú? Ahí Él era Él salía con una pingüina de Madagascar Y me trajo y nos agarró un dos por uno Así que aprovechamos el pasaje Y nos toca Me trajo hasta aquí Betito Y estamos acá porque a vos Te conozco Es el pelo Es la punta de los pies Qué lujo Qué lujo Y no te nombré No te nombré porque te quiero cuidar Está bien Porque yo a mí a mí Van a cantar juntos Vamos a cantar juntos ¿En serio? Pero escúchame la cosa Pero esto es inédito Nunca te he visto Algo que agregar Una cena te propone Riquelme y Maradona Te invitan el mismo jueves A la misma hora ¿Con quién va? Con Coco Basile No Maradona o Riquelme Júgatela Riquelme es un embole Juan Madona está peleado conmigo Así que Maradona y con Arbán ¿Por qué? No sé Si le hiciste la primera nota Le pusiste Soy de Barrilete Anda con Maradona Te vas a divertir Se acuerda más de Víctor Lugo Bueno Maradona habla Tengo anécdotas con Maradona Le digo cuando te hice la primera nota Ya parecés cómola Contando las mismas anécdotas Te voy a ver el Vía 600 Yo Mi Vía 600 Ahí estás Mirá como Ahí lo tenés Pero tu ídolo es rico Ahí hay amor Tu ídolo futbolístico Ya hubo un plebiscito La cancha de boca Y lo ganó Riquelme Sí, sí, sí No es así